Las aves de la paz entrelazan imponentemente en la fuente luminosa que se ubica en el Museo San Juan Pablo II. Próximamente las familias de toda Nicaragua podrán disfrutar de este nuevo espacio atractivo que representa el amor, el cariño y la fe del pueblo hacia su santidad. Próximamente viendo los últimos detalles de lo que sería y lo que va a ser este hermoso museo, este homenaje que le hace el pueblo nicaragüense a su santidad. A nuestra espalda uno de los elementos que el museo tiene, que es una fuente, una fuente que recoge el espíritu, el cariño, el amor, la fe de nuestro pueblo hacia su santidad. Y bueno, esta, con muchos otros elementos que tiene el museo, que ya en otras oportunidades hemos tenido para compartir, es parte de las inauguraciones que venimos haciendo en los últimos días. Esta llamativa fuente danzarina, que se mueve el compás de las piezas musicales, fue construida por artistas nicaragüenses. La fuente tiene un elemento central, que es una recreación que han hecho artistas nicaragüenses, que simboliza la unidad, que simboliza la paz, que simboliza la fuerza del espíritu y que creo que ha sido muy bien lograda por los artistas nicaragüenses. Que es el elemento central de la fuente y después además de esto, pues tenemos lo que es la fuente, una fuente danzarina igualmente, que se mueve al compás de los ritmos que se han incorporado en el museo. Muchas piezas musicales en homenaje a su santidad, muchas piezas musicales que son parte de la rigurosidad de nuestro pueblo. La otra fuente danzarina ubicada en la plaza 22 de agosto, desde su inauguración ha sido visitada por miles de familias que llegan a disfrutar del ambiente natural. Está bastante colorida y para qué, para venirla a ver está bastante bonita, para venir a pasar una buena tarde ahí, estar viendo los chavales cómo se divierten, ¿saben? Muy bonita, agradable venir aquí, estoy primera vez que vengo y agradable para mis hijos, tan contento. Si está el gobierno central y a todas las autoridades por pensar en un proyecto tan lindo y tan bonito como este, pues me parece que yo soy de Carazo y vine especialmente a ver este lugar tan hermoso. Solo con el gobierno sandinista las familias nicaragüenses hoy disfrutan de nuevos espacios con sana recreación. Darlin Bárcenas, Noticiero 6. Noticiero 6.